Vamos levántate y demuestra que tu puedes Eres invencible e indestructible tu eres Como el gigante que se encuentra dormido A punto de despertar y dejar su huella al piso Quien dijo que no puede realizar tus sueños Quien apagó la máquina que fabrica deseos Dime quien fue el culpable que bajo tu autoestima Aunque seas un pequeño clavo indispensable en la tarima Eres tan fuerte como no tienes idea Y eres tan importante aunque el vecino no lo crea Demuéstrate a ti mismo que te tienes gran respeto Porque si no crees en ti como quieres que crean ellos Tu eres esa brújula de tu propio destino Arrastrate o camina pero sigue en tu camino Se que puedes volar y llegar hasta la cima El que te diga lo contrario deséchalo de tu vida Esos no son amigos son los monstruos que lastiman Y este mundo esta lleno de toda esa porquería En esta jungla de concreto tu ya no serás la presa Serás el cazador te toca atacar con destreza No te rindas se que puedes y cuentas con las agallas Para poder superarte aun después de tantas fallas Este mundo es un ring donde tu eres el sparring Donde la vida golpea y no puedes contestarle Pero recuerda bien lo que no mata te hace fuerte Debes a perseguir tus sueños aunque te digan demente Que importa el que dirán no les pongas importancia Tu sigue con paso firme que el de arriba te acompaña Haz la diferencia y a todos pon el ejemplo Se la inspiración para resucitar sueños Tu quien es la llave que abre demasiadas puertas Se muy inteligente y no habrá las incorrectas Anda ve y sigue mis pasos y ya no tropieces mas Aunque el terreno sea duro pues aprendelo a labrar Quien te dijo que en la vida las cosas serían fáciles Y nunca sentirías lo grande que es levantarse Tienes el potencial pa' dejar de ser don nadie Solo trabaja muy duro y hay que ser perseverante Ves pensando en la estrategia pa' tu mejor estocada Yo te estaré observando cuando la tengas ganada Verás que ese sacrificio va a tener su recompensa Y los que antes te acechaban se convertirán en presa Pero tu mantente humilde no caigas en ese juego Tu corazón es noble no lo llenes de veneno Adelante con tus metas se que tu puedes cumplirlas Con la mirada hacia el frente y con la mente decidida Nunca olvido esas palabras siempre las recordare Fue el consejo de mi padre antes de fallecer Antes de fallecer Antes de fallecer Fue el consejo de mi padre antes de fallecer